bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pero continuamos hablando de las librerías de la gente de heavy city de su serie foundation y el turno para hoy es para el estacato string una librería de sonidos de cuerda en estacato ya son números de referencia sencilla de usar con increíbles sonidos parte frontal de la misma tenemos para jugar con los niveles de los sonidos de los estacatos de las string como tal y su posición en el campo estéreo tenemos también la textura la intensidad de la misma y la posición de la misma en el campo estéreo y una serie de preset que van a ser un increíble punto de partida para muchos nos desplazamos entre los mismos con estas flechas luego tenemos la sección de las envolventes donde jugamos con el ataque el decaimiento el sustain y la liberación de cada sonido para hacer que sean más extensos más cortos lograron que el estacato sea más marcado o que sea un poco más largo casi como un legato ya dependerá de los ajustes que hagas y tenemos la sección del desplazamiento y la randomización asociados a las envolventes al inicio de las envolventes tenemos luego la sección del secuenciación donde podemos activar la secuencia tanto del string como las texturas vincularlas y jugar con una especie de gatillo donde habría como muteo o como arpegios que será el más común para muchos para crear casi que melodías donde a través de ese secuenciador de 16 pasos podemos generar entonces la secuencia que querramos con la intensidad que necesitemos y jugamos con los modos que nos ofrece lash que sería se reproduce y luego regresa al principio red trigger que siempre estaría en una especie de loop y one shoot que sería un solo disparo vamos con la intensidad la velocidad sincronizada al tempo la longitud de este secuenciador por pasos y el modo del arpegio que puede ser ascendente descendente o ambos o puede ser por acordes como tú quieras experimentar y por último tenemos la sección de efectos activamos el punch que es una especie de control dinámico donde también afecta el matiz o el color sónico del sonido delay para crear retrasos sincronizas al tempo y ajusta la intensidad del mismo rever para jugar con el ambiente ambientas con este parámetro cuánta rever quieres y cuán larga quieres que sea esa cola eso es básicamente lo que tenemos en este instrumento que en esta librería que es totalmente gratuito y que yo te dejo enlace en la descripción para que vayas y la descargues si no la sabía si no la tenías ok escuchemos un poco lo que nos ofrece y como te indico lo que reza es que vayas y la descargues y 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